Música Amigos de Respuesta Deportiva ya acabo la jornada de este 25 abierto mexicano fase de calificación con una buena noticia para los pochos, si así les llamamos a los mexicoamericanos Ernesto Escobedo de origen zacatecano logró la calificación después de ganarle a Scott McKenzie estadounidense por 7576 en el gran stand ante un lleno impresionante de aficionados que bueno se consuelan con ver con un tenista de sangre mexicana pueda hacer algo, pueda ganar partidos porque el resto de nuestros compatriotas les fueron muy mal ya cayeron todos los que entraron a la calificación en nombres Luis Patiño también en mujeres Victoria Rodríguez, Juliana Olmos entonces es un panorama un poquito triste también Ana Sofía Sánchez y bueno tendrán que trabajar mucho porque es lamentable que este torneo nos quede grande pero bueno ellas en su nivel, en su tenis van bien Juliana se cansó, no rindió en el segundo y tercer set Ana Sofía jugó bastante atrás y por eso la cubrieron la jugadora, su rival fue más inteligente y bueno también Luis Patiño quedó fuera entonces habrá que esperar a ver cómo pueda reaccionar Lucas Gómez ante esta oportunidad que se le brinda de representarnos como número uno de México aunque es el dos porque Manuel Sánchez por tener 27 años el director del torneo Raúl Zurutuza tomó la decisión de dejarlo fuera bueno esto es lo que pasó aquí en Acapulco como ven miren ya está todo solitario está la gente de vigilancia dándole el adiós a todos los que quedaron y bueno